Si estás viendo este video es porque tal vez estás buscando una lavadora para apartamento o porque simplemente yo te mandé este video. Y es que la verdad que es algo que quiero compartir con los que me vean. Pues yo he andado buscando lavadora para apartamento, ya que los apartamentos no tienen lugar de lavandería y entonces eso hace muy difícil que consigamos una lavadora. Y yo estoy pero súper contenta porque he conseguido esta lavadora en Amazon. En el video les voy a dejar el link donde comprarla y quiero mostrarles qué tan fácil es si usted está buscando lavadora. Así es que déjeme enseñarle. Aquí está esto, que esto ya lo puso mi esposo, ahí está. Y la verdad que así lo hemos dejado para no estarlo conectando cada vez que tenga que lavar. Y pues normal, ¿no? Cuando usamos el lavamanos lo usamos normal. Y ya cuando voy a lavar yo le pongo esto. Vamos a ver. A ver si puedo porque estoy sosteniendo el teléfono. Y se me hace un poco más difícil. Bueno, tuve que dejar un poco la cámara porque no lo podía hacer solo con una mano y ya nomás queda así. Y así está cerrado, ¿no? Y ya siempre tiene que estar en el lado de agua helada. Y ahí va la manguera que va hacia la lavadora. Y luego está esta, que es donde va a salir el agua. Y lo vamos a poner en la tina, que es donde va a salir el agua. Ahí va la manguerita y directo a la tina. Y ahí está la ropa que voy a lavar. Y hay que conectarlo también. La conexión está ahí abajo. Ok, ya lo conecté. Y pues nada, le pongo el jabón que le tengo que poner. Dos bolitas de esa. Cero la puerta. Luego le pongo, lo prendo. Y pues aquí está especificado los ciclos de lavada que hace. Normal, si es pesado, si es delicado, si es una lavada rápida. Y creo que esa es de normal. Le vamos a poner normal. Quick, no, esa no. Y ahora normal. 37, no, mejor heavy. O bulky. A ver, ven así. Size bulky. Heavy. Ok, ahí está. Y nada, presionar el start. Y empieza a lavar. Ahí empieza a caer el agua. Y siempre tiene que ser en helado, agua helada. Y aquí está lista para que el agua caiga en la tina. Recuerden que estas lavadoras son especialmente para apartamentos, cuando no hay un lugar de lavandería. La verdad que con esto del coronavirus, yo lo que menos estoy haciendo es tratando de estar mucho con la gente en la lavandería y todo eso. Entonces, empecé a preocuparme cómo hacerle para lavar en casa y empecé a averiguar. Y esta lavadora me ha ahorrado tiempo. Tengo una semana ya que la compré y ahorré como 15 dólares solamente de lavandería. Y que no he comprado todavía la secadora, porque estoy pensando cómo ubicarla. Posteriormente, tengo este espacio acá, la voy a tener aquí. Y mi esposo me va a hacer como una cosa de carretilla para estarla moviendo. O también se le puede comprar una manguera más larga. Y asunto arreglado. Espero que les haya gustado este video. Pues como les digo, es algo que para aquellas personas que quieren una solución. Si viven en un apartamento pequeño, la verdad que es una lavadora que no está tan pequeña y muy útil. Yo soy pequeña, me llega hasta acá, pero de todas maneras, las lavadas que he hecho han sido de mucha ayuda. Y nada, tengan buen día y que les pueda ayudar este video.